... Bueno, y estamos en comunicación ahora sí con Verónica Terpín, ella es Magistra y Doctora en Antropología Social de la Universidad de Misiones y profesora de Historia, graduada de la Universidad Nacional del Comahue. Habló sobre migrantes, medios y criminalización. Nora Leguizamón, Marínez Monzón, la estamos saludando. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto poder estar en este espacio con ustedes y compartir con la audiencia algunas de nuestras líneas de investigación y transferencia también. Verónica, habla Nora Leguizamón aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Bien. Te doy la bienvenida también. Leyendo una nota que salió en Página 12, ¿no? Ya yendo a algunas consultas que queríamos hacerte, hay una serie de estadísticas, porcentajes, análisis sobre xenofobia, racismo, donde había índices en donde daban que, bueno, que la discriminación la sufrían en la calle mayormente y luego, ahí nomás, en los medios de comunicación, ¿sí? Y que los jóvenes también eran los más reaccionarios hacia los migrantes. Entonces, ¿por qué pensás que obedece esto? O sea, ¿cuál es la cuestión de raíz ante estos hechos? Bueno, mira, en el artículo lo que intentamos con Roberto Samar, perdón, fue como sistematizar algunos informes, ¿no es cierto?, que nos están advirtiendo desde hace tiempo, cómo se fue incrementando, digamos, la discriminación hacia los migrantes, especialmente quienes provienen de países latinoamericanos y también de África, ¿no? Con esas marcas de racialización también que implica situar en el otro como un otro objeto de disputa de derechos, pero al mismo tiempo situar al otro como un sujeto, ¿no es cierto?, que pone en peligro la unidad nacional y otros temores, digamos, que circulan especialmente y se acrecentan en momentos de crisis, ¿no? Desde la antropología, desde hace algunas décadas, comenzó a ser cada vez más amplia, digamos, la indagación acerca de cómo pensar estos efectos, como les decía, especialmente en contextos de crisis, de retracción, digamos, de los circuitos laborales asalariados, donde los migrantes son pensados y pensadas también como quienes vienen a disputar trabajo a los nativos, digamos, nacionales, ¿no? Y lo que nos llama la atención y además comienza como a ser objeto de advertencia a estas tendencias, como les decía, no solo es el incremento en ciertos contextos particulares, económicos, sino también cómo está anclado con discursos, digamos, xenófobos que también provienen de los circuitos políticos y que con el último gobierno de Macri también se concretó en lo que se conoció como el Decreto 70 del 2017, donde había una fuerte, digamos, matriz criminalizadora hacia los migrantes con riesgos de expulsión, digamos, muy cercanos a la vulnerabilización de los derechos y de hecho este decreto se declaró anticonstitucional y fue derogado en marzo de este año en el marco, digamos, del gobierno actual. Por lo tanto, digamos, siempre hay como líneas, digamos, dimensiones de análisis que es necesario considerar y que advertimos que se van nutriendo no solo por los contextos, sino, como señalaba también, por el acrecentamiento y además el no filtro, podríamos decir, de algunos sectores políticos en generar, digamos, y fomentar este tipo de representaciones acerca de los migrantes, ¿no? Y para nosotros también tiene que ver con procesos de larga duración en la Argentina, digamos, no son casuales que también se echen mano, digamos, de reinstalarse imaginarios y mitos fundacionales de la Argentina, como es el mito, digamos, de la Argentina Blanca venida de los barcos, digamos, que claramente es expulsora, digamos, de otros sentidos de pertenencia y nos advierte, digamos, cómo incluso la Constitución Nacional sigue en vigencia el artículo 25, si no mal recuerdo, en el que se sigue fomentando la migración europea, ¿no? Entonces, es un Estado que no solo desde su matriz constitutiva, desde también estos mitos, ha tenido, digamos, una raigambre fuertemente racializadora, no solo hacia los pueblos originales, sino también hacia los migrantes latinoamericanos y latinoamericanas, por lo cual, digamos, para nosotros es una alerta y un compromiso también, desde quienes hacemos investigación, propiciar espacios de discusión, propiciar espacios también de debate, incluso, y para nosotros, por lo menos, desde la Universidad del Comagüe y desde el IPEX, que es el Instituto de Coniceta al que yo pertenezco, trabajar muy codo a codo también con el sindicato, por ejemplo, de docentes Atene-Neuquén, para llevar, digamos, estas reflexiones y estos nudos de análisis al sistema educativo. Verónica, estamos dialogando con Verónica Terpín, ella es magisteria y doctora en Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones y profesora de Historia, graduada de la Universidad Nacional del Comagüe. Esta discriminación de la que hablabas, ¿no?, de esto que ocurre, ¿se da en todo el país o hay algunas provincias o algunas localidades o algún sector del país donde se da con mayor frecuencia o con mayor crudeza? Y, digamos, las diversidades poblacionales en Argentina se dirimen también con las complejidades que tienen las dinámicas migratorias en función también de la gran frontera amplia que tiene la Argentina, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay colegas que trabajan en lo que se conoce como NOA, toda la amplia frontera con Salta y Jujuy, donde allí, bueno, el foco, ¿no es cierto?, de desprecio está situado especialmente en relación a la población boliviana, ¿no? Y, bueno, quienes vivimos en Patagonia ha sido histórica también la estigmatización también y el desprecio hacia la circulación transfronteriza de chilenos y chilenas hacia la Patagonia. Asimismo, bueno, en NEA, digamos, vemos otros procesos vinculados a la circulación de paraguayos, paraguayas y brasileros y brasileras. Por lo tanto, digamos, los matices que tienen que ver con los niveles de discriminación tienen que ver con las historias de las propias regiones en la Argentina. Sin embargo, digamos, lo que se advierte en términos de análisis poblacionales en la Argentina es que hemos pasado, digamos, de una circulación muy dinámica que tiene que ver, digamos, con las historias de los territorios en los cuales la conformación de los estados nacionales impuso, digamos, una lógica fronteriza que, digamos, trasciende las dinámicas poblacionales que siguen sosteniendo, digamos, una vinculación transfronteriza. Digamos, las fronteras establecieron una delimitación ficcionada cuando las historias de los territorios, ¿no es cierto?, trasciende, digamos, esas definiciones estáticas como fronteras que establecen, como les decían, los estados, ¿no? Y entonces, lo que vamos advirtiendo es que las dinámicas transfronterizas, digamos, esto que les decía, bueno, esa presencia más dinámica de población boliviana, digamos, en NOA, de otras nacionalidades, en NEA, chilena, en la Patagonia, hoy, digamos, cobra otros matices en función de cómo esos y esas migrantes hoy recorren en circuitos productivos, digamos, a partir de redes, de otras dimensiones que es importante considerar y que ya no se limitan, digamos, a las áreas fronterizas. Por lo tanto, bueno, en Patagonia, el proceso, por ejemplo, de bolivianización de la horticultura, que antes estaba más centrado en Córdoba, digamos, y hoy en los cinturones hortícolas en Buenos Aires, en La Plata, en Mar de Plata, hoy también los vivenciamos, digamos, y forma parte de los circuitos productivos en Patagonia, en Mendoza, digamos, las dimensiones de análisis que tienen que ver con las diversidades dan cuenta, digamos, de cómo flujos se combinan, digamos, flujos históricos en las regiones, pero al mismo tiempo hoy matizados y matizadas con nuevas migraciones, lo cual, digamos, pone de relieve la necesidad, especialmente en las entidades públicas, ¿no es cierto?, de dar respuestas que propicien, ¿no es cierto?, el acceso a derechos y además analizar, digamos, cómo persiste una racialización incluso sobre las generaciones argentinas, es decir, cómo existe la estigmatización de ser catalogados, catalogadas como migrantes a quienes son hijes de migrantes, pero que nacieron en la Argentina, ¿no? Por lo tanto, a esto que siempre se ve con alarma, ¿no es cierto?, desde ciertos sectores políticos y económicos, claramente antiderechos, como decir, bueno, hay una invasión, está lleno de migrantes, en realidad los porcentajes tendencialmente desde los distintos censos nacionales no han demostrado gran variación, digamos, en los flujos migratorios latinoamericanos en la Argentina. Son los mismos, son los mismos, no, que son los mismos, que no es que se ha incrementado. La verdad que este tema es apasionante, lo hemos tratado muchísimas veces aquí en Aligar Mi Amor, que tiene que ver con la migración, la migración interna, la aportación de cara, imagínense que un mantero comparado de repente con un jugador de la NBA que es del mismo color, qué aceptación tiene en el público, ese tipo de cosas y esas cuestiones estigmatizantes que sufren los hermanos senegaleses, ¿no? La mirada del otro, ahí ya creo que tienen que ver otras cosas, ¿no? Porque a uno lo aplauden, lo van a ver, y al otro se lo ignora. La verdad que esto es un tema para seguir debatiendo, la saludo desde acá, desde Aligar Mi Amor, muchísimas gracias, y también un saludo para Roberto Samar, ¿sí? Exactamente, nuestra columnista. Verónica Terpín, un placer, desde Neuquén nos está conversando con nosotros, con Aligar Mi Amor. Muchísimas gracias por su tiempo. No, a ustedes por interesarse y propiciar estos espacios de difusión de las tendencias, ¿no es cierto?, de nuestra realidad que nos preocupan. Gracias. Verónica Terpín, entonces, ejerce como docente de grado y de posgrado en la Universidad Nacional del Comahue y de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales de Doble Dependencia del CONICET, Universidad Nacional del Comahue en Neuquén, desde donde estaba conversando con nosotros.